Hola que tal, somos Cover de Buick GMT y Cover de Foreign Huddle Estamos aquí con la banda Los Sebastianes y tienen un mensaje especial para ustedes Para que si, somos sus amigas de banda Los Sebastianes Gente, aquí en Cover Somos familia ¿Quieres a papá? ¡No me han toqué un escenario grande! De verdad le agradezco a Dios por esto Hola que tal, soy SNL de Cover View of GMT en Austin Y les quiero presentar a... Su servidor, contama, aquí estamos a la orden Ahí para que apoyen a mis agentes de Corporate Ahí para que chequen el dato Algo muy chingón y todo corazón aquí estamos a la orden Apoyando entonces Cover para ustedes Recuerden que aquí en Cover somos familia ¡Mario! ¿Que tal? Mamiramis ¿Que tal? Mamiramis Y entonces nosotros somos Impostores de Nueva York Y a KingColor somos familia ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!